Tienes las cinturas en tu casa No serás tan mala como me hacen creer Las malas lenguas me dicen hacerme bien Y me da igual que me avisen de tu locura Si con una poca se me cura el miedo a dejarme ver Lléname de veneno, sacúdeme la conciencia Atrápame con tu genio Lléname de veneno Tengo muy mala cara y mira si yo no puedo Y a veces cuentan que eres calculadora Y que vas a amar cuando te echo de menos Y me da igual que me avisen de tu delirio Si con un poco yo me alivio del miedo a dejar de ser Lléname de veneno, sacúdeme la conciencia Atrápame con tu genio Lléname de veneno Tengo muy mala cara y mira si yo no puedo Chúpame la sangre, cómeme por dentro Cázame en mi salsa, súbete a lo que llevo Chúpame la sangre, súbete a lo que llevo Chúpame la sangre, cómeme por dentro Cázame en mi salsa, cátame en mi salsa, súbete a lo que llevo Feliz Toma ¡Olé! Ahí con el turbo, eh Olivia salió del infierno para venirme a buscar No la paró el respeto ni tampoco la dignidad Pareaba la perdí para que no me la comiera Siempre fue la más pirata del lugar Te gusta llamar alma a tiempo, si tú me llamas yo vengo Contigo me desinvergüento Porque las malas cosas se pegan No huyen, no acaban de ser como a sol Aprovecha esa mala leche de tu interior Oh, 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 oh Éramos tú y yo Olivia bailando de sol a sol Dos volcanes de ideas a punto para la explosión Tú y yo Olivia bailando de sol a sol Dos volcanes de ideas en erupción Como las gatas que arañan sin compasión Tenía la sangre fría, más frío su corazón Con muy mala intención Y de malas hierbas Conjándola que hierva Para alejarme de ella Éramos tú y yo Olivia bailando de sol a sol Dos volcanes de ideas a punto para la explosión Tú y yo Olivia bailando de sol a sol Dos volcanes de ideas en erupción Para que sigo yo intentando comprender Si podría estar con otra mujer Para que sigo yo intentando comprender Si podría estar con otra mujer Para que sigo yo intentando comprender Si podría estar con otra mujer Para que sigo yo intentando comprender Si podría estar con otra mujer Y no verte más Para que sigo yo intentando comprender 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hóxico! ¡Suscríbete al canal! No, siempre estoy enocchio Since no siempre estuve el canal! ¡Aquí ¡a Carabia! ¡God contigo! Está bien! ¡Ahora sí! Ahora yo, a l'Ovidi, ¿vale? Bonachón, para enviarle, ¿sabes? Para llevar el pelo y todo ahí, ¿sabes? Porque, no sé, el Rubén, no sé, es romántico, diría yo. ¿Sí? Sí. En todos los sentidos, no? No, en el amoroso. Sí, sí. Sí. Él es un rumiador, que hay un poco allá, que está siempre. Está llorado, ¿eh? Sí, sí. Porque lo había pensado antes, si no... Y él, pues, de aquellos que se le da todo bien. O sea, es muy bueno. Es lo romántico. Se le da todo bien, en general. Sí, porque puede ser jugador del Barça de básquet, como cantante de un grupo que va bien, o periodista que se trae con notas, o sea, todo lo que es un... Ha explicado mejor ahora. Ha explicado mejor ahora. Sí, sí, sí. Un, dos y tres. Adiós. Y ahora, para acabar, si nos podéis firmar la tassa de... Aquesta es la nostra tassa. Ah, muy bien. La tassa de Chup de lai del programa, y nos vamos firmar aquí. Bueno, esta es la segunda, ¿eh? La otra ya está plena. ¿Quién va a firmar? El perfeccionista, el romántico... El romántico. El romántico. El perfeccionista, el romántico. El romántico. ¡Oh, de ahí! Una pegatina. Adiós, lo que veo, tío. ¡Vamos! Gracias por ver el video.